Se ha puesto la noche rara Ha salido una estrella Me lo dijo esa gitana No, 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 no ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No, no solo te llenar. Un vistazo. Gaucho. Susie. Después por otro ayer? No necesitamos. ¿Se ven? ¿No necesitamos? ¿No llegados a la época? No llegaste, ¿no llegaste? No llegaste, ¿no llegaste? ¿No llegaste? Hola, ¿no? Hola, hola Hola, mi amor Hola, mi amor Hola, ¿no? Hola ¿Perobaratico? Sí Oh, my. Acrobatte, ¿eh? Ah, Chie axi. Cheah Tang. Oh, ¿ah? ¿O tú? ¿es que vas a ver? Me acuerdo. Enfantado. Oh, no, no. Oh, no, no. Acrobatte. Es que, así no, pero acerca de Acrobatte. No es un poco de acrobatte. Ha, de hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Luchas, un poco más. ¿Apusa y después de las dos puede ser? Voy a jugar. ¡Muchas, no hay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! 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 ¡Suena, suena, suena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!